Música Mamá, dejo a decirte hoy que te amo con mi corazón No hay nadie que me comprenda mis problemas, solamente tú No hay nadie que me comprenda mis problemas, solamente tú Te amo mamá Te ves a Dios, te ves aquí, tú eres tu unidad Oh mamá, dejo a mi vida, dejo tu amor Yo te lo pago con mi corazón Te amo mamá Música 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 Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecido Siempre voy a amarte Te quiero, mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero, mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Muchos años ya pasaron Y el Señor me lo ha guardado Más de Dios que es el aes Y hoy prometo más de este A mi madre, a mis hermanos San Satanos, San Salón Siempre quiero dar Lo mejor Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecido Siempre voy a amarte Siempre voy a amarte Ese es mi padre Una casa yo tengo en el cielo La casa que tengo en el cielo Es mejor que la casa que tengo Porque vive en Jesús Yo ya tengo en el cielo Yo ya tengo en el cielo Y el padre La tengo ya listo Amén. 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 lo del mundo se acabó y ayuda lo del mundo vivo sin ir en su camino no veo más que el camino de la fe donde muy poco el sanguíno le pido a Dios que me guarde en el amor para llegar por el que es su mansión seguiré a mi Jesús que para mí lo del mundo se acabó y ayuda lo del mundo lo seguirá en su camino quiero yo